El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar, camina pa' delante y camina pa' atrás El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar, camina muy despacio en tiempo de mal Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Y sigue su camino, meneándose así, meneándose así Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá Música El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar, camina pa' delante y camina pa' atrás El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar, camina muy despacio en tiempo de mal Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá Y sigue su camino, meneándose así, meneándose así Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá Música Correle Tortuga del Mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle Tortuga del Mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle Tortuga del Mar Ay, pícale, te van a agarrar Música 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 Música